Muy buenas a todos, soy Hexos y bienvenidos a un video más para mi canal. Esto debía haberlo hecho ayer, justo después del directo, pero la garganta mía estuvo un poquito mal. En teoría le subió un poquito más la calidad del video, no sé si se nota la diferencia, luego me daré cuenta. O sea, ahora pesa más, pero total, tiene mejor calidad, creo. En fin, vamos a hacer la revisión de Mr. Yeyo y de nuestro amigo Funes17, los cuales estaban en el directo, un saludo para ellos. Y vamos a hacer la revisión a ver qué tal está la cuenta. Mr. Yeyo me dijo más o menos que quería, Funes, pues no, en sí no era nada específico, sino varias cositas que validar. Yo tengo aquí lo que quieren que valide, vamos a ver qué tal está la cuenta en general. Hay un poco de ruido, pero bueno, es lo de menos. Esta es la parte de los cromos de nuestro amigo Mr. Yeyo, tiene todos premium. Maldito. Tenemos nivel 5, 4, 2, 3, 6. Bastante bien. El nivel de algunos, ¿cuánto? Claro, este está bajito y este también, pero después todo lo demás están muy altos. Vamos a ver qué tal está el de Pantera Negra, que es el primero. Tenemos ataque físico, ignorar defensa, tiempo de recarga, velocidad de ataque, daño crítico y todos los ataques. Tiene un buen nivel y tiene estadísticas muy, pero muy buenas. Así que este está excelente. No se debe de tocar por ahora, no sería tu prioridad. Por ahora en el sentido de que si por alguna razón estos son mejores, que lo dudo porque todo tiene un mal nivel. Estoy seguro que te voy a decir que es mejor el nivel, no importan las estadísticas. Pero este está bastante bien. No lo toques, bloquealo porque está súper, súper mega bien. Tenemos este de los Vengadores, totalmente nuevos y distintos. Del 2015. Tiene ataque físico, ataque de energía, todos los ataques, velocidad de movimiento, defensa física e ignorar defensa. Este cromo puede salirte un poquito mejor. Te puede ignorar, bueno, ya te va a ignorar defensa, perdón. Te puede dar el tiempo de recarga que le hace falta. No sé si lo da aquí o aquí, no recuerdo bien. El tiempo de recarga y con ignorar defensa y un nivel 4 o 5 está perfecto porque este cromo te sube de todo. O sea, es bastante bueno. Muy bueno, te felicito por él. Es jodido de conseguir. Poca, poca, poca persona se lo he visto, la verdad. Veo más el de Bicho, perdón, el de Cable y el de Spiderman que este, sinceramente. No sé si hay una manera especial de conseguirlo o si ya no se puede conseguir, pero lo he visto muy poco. Tiene muy buenas estadísticas. Tenemos este otro de Pantera Negra. Tiene todos los ataques, tiempo de recarga, daño crítico, vida, ataque de energía e índice de recuperación. Tiene un nivel 2 y pues está, bueno, está más o menos porque tiene muy buenas estadísticas. Estas dos están bastante bien y tiene, bueno, de las tres en realidad están bastante bien para PVP sobre todo. Lo que pasa es que tiene un nivel 2 y no le sacas el máximo provecho a estas dos estadísticas que son las mejores. O sea, cuando un cromo tiene todos los ataques y tiempo de recarga de, o sea, estadísticas mejorables, por el sentido con el nivel, que pueden llegar a tener 11 aquí, siempre es bueno tener un nivel alto, por lo menos un nivel 4, 5, 6 y 7 si se puede. Entonces, no sé si me comprenden. Entonces, esto hay que subirlo más todavía porque en verdad se queda un poquito corto y vale muchísimo la pena subirle más el nivel. Si, bueno, estos dos van bien por ahora. Si estos dos también están bien o algo así, pues sería muy bueno que empieces a combinar este, porque además de ser uno de los mejores del juego, seguro top 3 del juego, de los mejores 3 cromos del juego, pues tiene un nivel bastante bajito, es premium, o sea que vale mucho la pena subirlo. Tenemos este otro de Loki, del traje de Thor Ragnarok. Se consigue bastante fácil. Les recomiendo a todo el que no lo tenga, que lo consigues. Muy bueno. De hecho, entre estos dos, este es mejor. Por una sola cosa, este te da tiempo de recarga y velocidad de ataque en estadísticas fijas. Ok, el tiempo de recarga es muy bueno y la velocidad de ataque, pues más o menos. Pero este te da ataque de energía e ignorar defensa, que son estadísticas para hacer más daño todavía de estadísticas fijas, o sea que puedes subirle más esto. Por lo tanto, si tienes que elegir en cuál sacar primero, los dos son igual de buenos, pero prefiero que saques este. Entonces, vamos a ver qué tal está. Tiene ataque de energía, ignorar defensa, tiempo de recarga, resistencia a rayos, daño crítico y todos los ataques. Pues, podría tener mejor nivel y podría tener mejores estadísticas. O sea, estos dos están inmejorables, pero este puede salir de aquí índice crítico, según tengo entendido. Entonces, no perderías tanto si también lo combinas, es lo que yo opino. Así que, creo que hay que combinarlo, por el nivel más que nada. Tenemos este otro de Loki, igual que el de Thor, se consigue con el traje mítico de Thor Ragnarok, de Loki. Tiene tiempo de recarga, velocidad de ataque, ignorar defensa, vida, esquiva y todos los ataques. Está perfecto. De hecho, le falta el nivel 7 para estar perfecto, literalmente, pero no. Con un nivel 6 es más que suficiente, te da un más 10. Entonces, eso está excelente. Déjalo a sí mismo. No lo toques, porque si lo tocas, te vas a joder. Entonces, déjalo a sí mismo. Este de todos los cromos, ese es el mejor. Sinceramente, por el nivel y por las estadísticas y subestadísticas que tiene actualmente. O sea, el mejor actualmente, pero este puede llegar a ser mil veces mejor que cualquiera de los que tiene aquí. Y este también. Este no tanto, pero este, este y este tienen muy buen potencial. Entonces, en resumen, ¿qué haría Hexos? Cuando yo reúna unas 10 u 11 cromos premium, o sea, que premium, perdón, en mítico, que pueda usarse para combinar, pues yo simplemente combinaría muerte este para que me dé mejor nivel y combinaría muerte este para que me dé mejor nivel. Ya estos dos se pueden quedar así. No hay ninguna prisa, porque en verdad, si subes estos dos a un buen nivel, tendrás más de todos los ataques y más de tiempo de recarga. Y aquí tendrás más Ignorar Defensa y, bueno, más Ataque de Energía que no cae mal. So, es mi consejo. Combinarlo estos dos desde que tengas por lo menos 10 cromos míticos para que no te vayas a joder, porque si tienes un solo y lo combinas, puedes dañar momentáneamente los efectos de tus cromos. Entonces, combínalo cuando tengas suficientes como para dejarlo, para que cuando vayan 5 y te estén saliendo todo mal, el número 6 o 7 que salga regular, dejarlo así porque entiende, entiendes, mejor dicho, que ese día no está para eso. Entonces, cuando reúnas otra vez los 10, vuelves y lo intentas así sucesivamente hasta que te quede más o menos nivel 4, nivel 5, con estadísticas parecidas a las que tienen actualmente, que no están mal o no están mal, pero pueden mejorarse. El nivel, más que nada. Vamos a ver los efectos. Tenemos que resaltar los efectos que están bastante altos, como la velocidad de ataque por el cromo de Loki, que está en 15%, bastante bien. El daño crítico, que está en 22%, eso está muy, 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 muy alto. Y ya pasamos entonces a las estadísticas que son las que mayormente se verifican porque son las más útiles en cierto sentido, en cierto sentido, no del todo, porque la vida es muy útil, la esquiva es utilísima y el índice de recuperación también, pero no vale la pena mencionarlo, ya que esto lo puede complementar, ya sea con Urus o whatever. Entonces, aquí tenemos todos los ataques, tiene un 31%, por encima de 30% siempre es lo que recomiendo. Ataque físico, ataque de energía y ignorar defensa, siempre recomiendo que esté entre 18 y 20, está en 21, 26 y 29, lo cual quiere decir que está bastante, pero bastante bien. Tiene mucho de ataque de energía, mucho de ignorar defensa y el ataque físico está bien, o sea, está dentro de lo recomendable. El tiempo de recarga siempre recomiendo entre 27 y 34, está en 28, quiere decir que está bastante bien también, dentro de lo que cabe, podría estar mejor, sí, pero si tú le mejoras el nivel al que te digo, a este, si le mejoras el nivel y lo pones por lo menos nivel 4, nivel 5, ya, esto va a subir a 30, 31%, o sea, que ya tu cuenta va a estar mamadísima, y obviamente esto va a subir también más, o sea, vas a subir más la parte de todos los ataques. Eso es lo que te puedo recomendar, subir más ese cromo, principalmente el de Pantera Negra, que es demasiado útil para que tengas más de aquí y más de aquí, que es lo que más se busca. Tienes efectos muy buenos, tienes cromos excelentes, de hecho, inmejorables en ese sentido los cromos, porque son todos premium y si tú tienes que cambiar uno por otro, da a doler mucho. Por cierto, un saludo a Nation Pro, no sé si lo pronuncie bien, Alianza Nivel 29, ya casi están en el 30, un saludo para todos ellos. Vamos a ver qué tal están los personajes. En la parte de los personajes tenemos a Quicksilver, Deadpool, Namor y Pantera Negra, en primer lugar. Yo sinceramente paso de Pantera Negra, pero ni modo, vamos a verlo. Por cierto, creo que fue Mr. Yello que me dijo que me va a gustar mucho su Namor, vamos a ver qué tal. En la parte del primer personaje, que es Quicksilver, tenemos que tiene el traje nuevo con el nivel excepcional, tiene esquiva, bastante bien, puesto tipo 1, turbo, le iría mejor fuerza de azul cabreado, los hisos ahí faltan despertarlos, y un PC de Codicia, el cual tiene inmunidad roper guardia, ignorar esquiva en un 38%, te da 10% de recuperación de los PC máximos, de los PG máximos, y te da potencial daño contra las clases, dependiendo, un oportuno. Eso ya lo expliqué en la guía, que verán arriba a la izquierda, que saldrá ahí la guía de los CTP. Pueden revisar la guía, y más o menos indico a quién le va bien los CTP. A este le va bastante bien, porque le da recuperación, si utiliza la habilidad número 3, más este efecto de un 10% de recuperación de los PG, y un buen índice de recuperación en la cuenta, pues de 0 a 100, con esa habilidad número 3 de Quicksilver. Bastante útil. La parte de la equipación, tenemos que tiene daño crítico, índice crítico, ataque físico, velocidad de ataque, y ataque físico. Se aplica lo mismo en cada uno, pero en la parte de la equipación, yo siempre recomiendo con la parte de Quicksilver, obviamente, tener 2 de ataque físico, 2 de esquiva, y 1 de vida. Si es para PVP, obviamente. Si es para PVP, 2 de físico, 2 de penetración de defensa, y un último de índice crítico, o daño crítico. Y si le vas a poner un PC de ira, cosa que sería muy hardcore, pues se le pone mucha esquiva y mucho índice crítico para subir el daño. Vuelvo y repito, si van a la guía, que ya habrá aparecido una tarjetita, sabrán entonces cómo equipar a los personajes cuando se trata de un PC de ira. Pero bueno, el punto está en que no es que esté mal equipado, debes de subirlo todo a, por lo menos a legendario, no necesariamente a mítico, si quieres subirlo a mítico, perfecto. Obviamente amplificar todo, y ponerlo todo en legendario, ponerle 2 de ataque físico, vuelvo y repito, 2 de esquiva y 1 de vida, o al revés, 2 de vida y 1 de esquiva, dependiendo de lo que le haga más falta a tu cuenta, que creo que ambas, porque los efectos de los cromos no me dice salgo 8 y 10, o sea que cualquiera de los dos que le ponga, le va a servir mucho para pvp, entonces espero que te sirva ese consejo. Y obviamente ponerle fuerza de hull cabreado aquí, porque este de turbo no te da velocidad de ataque, ok, te da el buff de daño, pero no te da velocidad de ataque, y créeme que este personaje con buena velocidad de ataque hace mucha diferencia, es lo único, pero fuera de ahí en verdad tiene los mismos efectos, lo único que, vuelvo y digo, el otro te da velocidad de ataque y este no, y si le vas a poner un PC diferente, sería el de regeneración o el de destrucción, si es regeneración, ponerle poderle, o sea, ponerle, perdón, poder de binaria, y si es destrucción, fuerza de hull cabreado o este mismo, tú decides si dejarlo así o cambiarlo, yo lo cambiaría porque tampoco es que perdería mucho, pero cada quien sabe hasta donde llega. Bueno, tenemos a el otro personaje, es Lady Deadpool, con el traje festivo, tiene el traje en mítico, con esquiva, ataque físico, puesto tipo 4, fuerza de hull cabreado, todos los huesos despertados, y un PC de destrucción con daño crítico en 38,4, y un 200% aumento del daño, excelente, de hecho, así debería estar Quicksilver, sinceramente, así debería estar, parece que lo tienes abandonado, o es mi idea, no sé, pero este está excelente, Quicksilver estuviera ese nivel y te daría resultados parecidos a lo que te puede dar tu Deadpool, esa parte está inmejorable, yo lo dejaría así, la parte de la equipación, vamos a ver que está, tiene una bendición por aquí, penetración de defensa, ataque físico, ataque físico, ah bueno, está exactamente igual, perfecto, ¿qué diría yo diferente? Nada, está bastante bien, le pones índice de recuperación para que aguante más, eso está bastante bien para que se cure más, penetración de defensa para que haga más daño, y daño ataque físico, pero, pero, qué cabrón, tiene, eso fue, o sea, what the fuck, yo entiendo que, bueno, mister, tiene todo, tiene en todas, en todas las piezas, la misma bendición de Odín, en el mismo lugar, wow, muy hardcore, pero tu Deadpool, te felicito por él, aplauso, 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 y Deadpool está muy bien, para PVP tiene que ser un dios, o una diosa, ya no sabemos que es Deadpool, eh, bueno, Namor, él fue, estoy casi seguro que él fue que me dijo que le va a gustar su Namor, y ya veo por qué, porque ahí ya vemos que un Namor, eh, es un Namor bastante chetado, tenemos en la parte del traje, lo tiene el Mítico, el único que tiene por ahora, y es bastante útil, tiene esquiva, ataque físico, recargabilidad e índice crítico, bien, bien, le sacaste los, los trajes, puesto tipo 5, bastante alto, wow, o sea, se ve que te gusta Namor, tiene fuerza de Jul Cabrado, todos los hisos despertados, excelente, es el mejor para él, y un PC de ira con un índice crítico, en un 20,8, y esquiva en un 24,4, tiene el máximo del ignorar, la reducción del daño del jefe, que es un 60%, y bueno, ya está aquí, bueno, son estéticas que como ya dije, ya mencioné en la guía de PC, entonces, está bastante bien las estadísticas, el máximo creo que es 31, pero si llegaron, si ya rosa el tope, no es necesario ponerse a combinar esta vaina, que es tan difícil, este es uno de los PC, perdón, más difíciles, de llegar a sacarle este 60% aquí, y que te dé buenas estadísticas aquí, entonces no vale la pena si no rosa, pero si rosa, perdón, si rosa, no vale la pena, pero si no rosa, o no está cerca del 75% en ambas estadísticas, sería bueno combinarlo, a mí me pasó eso con mi Capitana Marvel, una pequeña anécdota, yo tenía Capitana Marvel con este, antes de ponerle la destrucción, y no llegaba al 75% en ambas partes, le faltaban como un 10%, un 15%, entonces, cuando reuní los suficientes obeliscos, me puse a combinar a muerte, y llegué a tener un 25, creo, aquí 25, o algo así, en ambos, y ya con eso era suficiente, no, 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 esquiva tenía como 31, yo recuerdo que uno de los dos estaba al máximo, y el otro estaba como cerca del máximo, entonces lo que hice fue, que con Urus completé lo que faltaba, o sea, le quité Urus de esquiva, vamos a decir que era el esquiva que estaba al máximo, le quité Urus de esquiva, le puse más Urus de índice crítico, para completar el daño, y di un cambio totalmente radical, porque ya, como ya saben, mientras más alto está en estados estadísticos, más daño hace el PC. Ah, bien, pues tuve que hacer un pequeño corte, y bueno, bueno, tenemos allá nuestro amiguito allí al lado, nuestro vecino, él estaba durmiendo, parece, y ya empezó a ladrar, no sé si se escucha o qué, pero bueno, siempre pasa lo mismo. Estaba viendo un vídeo de The Dragon diciendo exactamente lo mismo que yo, que cada vez que comienza a grabar, sale un perrito ahí, la granja es increíble, pero bueno, Tunamore, la parte de los ISOs y del PC está excelente, en la parte del traje está bastante hardcore, creo que el nivel de los trajes no están tan altos, sería bueno subirlo, y el puesto de tipo, pues, qué te digo, está bastante alto también. En la parte de la equipación, vamos a ver, uuuu, what the fuck con este men, está enfermo, Mr. Yoyo está totalmente enfermo, miren eso, ah, mis ojos, what the fuck, cuántas bendiciones, así fue con el de Deadpool, Dios, cuántas bendiciones, men, o sea, ¿qué yo puedo decir? O sea, ¿qué yo te puedo decir? Todo está en mítico, muchas bendiciones, o sea, está perfecto. Claro, recuerda lo que estaba diciendo ahora mismo, mucha esquiva e índice crítico hacen que el PC haga más daño, si ya tienes el índice crítico y la esquiva a tope, pues excelente, pero si te falta esquiva o índice crítico, pues por más bendiciones y cosas que le pongan, se va a quedar un poquito corto del daño, o sea, el PC no va a hacer todo el daño que está supuesto hacer, que creo que un total es de 149%, o sea, sumándolo todo, aproximadamente por ahí 149 o 148%, o sea, tenlo pendiente de eso, porque muy bonito todo, pero necesitas tener esquiva, que no tienes ninguno de esquiva, entonces, pero si llega al máximo de esquiva, ya, omite lo que estoy diciendo, aunque duele mucho, por ejemplo, quitarle ataque físico y ponerle esquiva, pero si no llega, Mr. Yoyo, si no llega, debes hacerlo, porque mira, fíjate, ya tiene 2 de ataque físico, si, son bendiciones, o sea, que te dan mucho más de lo que te daría un ataque físico normal, bueno, sacrifica un poquito del ataque físico y ponle esquiva, para que llegue a lo más cerca del 75 y te haga más daño el PC, créeme que tú pensarás, wow, voy a perder ataque físico, sí, pero vas a ganar más daño, o sea, increíblemente, aunque pierdas ataque físico, ganarás más daño, porque el PC, vuelvo y repito, hace más daño, mientras más índice crítico y esquiva tienes, tu Namor, te felicito por él, está excelente, de verdad, muy, 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 tu Namor, igual que Deadpool, tu Deadpool también está excelente, estos dos personajes me gustan muchísimo, ojalá y poder tener equipado así a mi, a mi Deadpool y hacia mi Namor, la verdad, porque mi Namor está un poquito corto, tu Namor está muy, muy hardcore, este men pasó de él, tenemos a Capitán América, el traje nuevo, tiene el traje en heroico, con ataque físico, puesto tipo 4, bien, Turbo, le falta despertar todos los ISOs, un PC de destrucción con daño crítico, un 43,6 y un 200% de aumento del daño, eh, bien, le falta, obviamente, con fuerza de azul cabreado es el que mejor le va, porque ya lo mencionas, por lo que ya mencioné, fuerza de azul cabreado es como más para PVP, este Turbo y ojo de halcón sirven para PVP, para, ojo de halcón es 100% PVP, pero este como que se queda en el medio de los dos, o sea, mitad y mitad, por así decirlo, no es que sea eso, para que no vaya mal a interpretar lo que estoy diciendo, lo que pasa es que no tiene velocidad de ataque, que sirve muchísimo, obviamente si tiene todos los demás, pero la velocidad de ataque en PVP ayuda como no se imaginan, hay muchas personas que subestiman la velocidad de ataque y no deberían, porque es súper importante, entonces fuerza de azul que habrá de los que le va aquí, y obviamente despertar todos los hisos, tenemos en la parte de la equipación, ataque, penetración de defensa, ataque físico e índice crítico, y va aquí variado, aquí lo mismo, y aquí lo mismo, bueno, obviamente en la parte de la equipación, como ya lo tienes aquí, obviamente suelo todo al legendario, o a mítico si se puede, ataque físico, penetración de defensa y vida, ponle uno de vida, es lo que recomiendo, en vez de índice crítico, que no es que sea súper importante o daño crítico, ahí le pondría uno de vida, para que aguante más, y obviamente subele el traje a mítico, porque vale mucho la pena, yo lo subí, y me ayuda muchísimo en todas las modalidades de juego, PVP y PV, así que súbelo porque en verdad vale muchísimo la pena, y bueno, los demás personajes tenemos Sharon Rogers, es una diosa, la tienes muy bien equipada, el traje es legendario, puesto tipo 4, todos los hisos despertados con fuerza de Volcabriade, un PC con el 200%, muy bien, esta le va a un PC de ira, más que nada, pero así también tiene que hacerte bastante daño, con un PC de ira todavía más, esta es una diosa con un PC de ira, que ya lo estaba diciendo que tenía la mía a sí mismo, ah bueno, algo así tenía 31 y el otro 24, se parece mucho a lo que yo tenía, y ya se lo cambié y se lo puse, de hecho, no tengo que hablar mucho, porque yo creo que después de que me salió así, yo no lo volví a tocar ese PC, ajá, aquí está, este es el que tenía mi Capitana, 30% y 28%, ahí yo dije ya, no vuelvo a tocar, entonces se lo quité a Capitana y se lo puse a Lunasnow, eso fue lo que pasó, entonces es un PC muy 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 bueno, tienes que, como ya te dije, buscar la mayor cantidad de índice crítico y de esquiva para que haga la mayor cantidad de daño, Thanos tiene que subirlo a tier 3, recuerdo también que me estabas diciendo que estás reuniendo los cubos para subir a Thanos, si normal recuerdo, había uno que dijo que estaba reuniendo para Lunas, y otro me dijo que te estaba subiendo a Thanos, Thanos es perfecto, debes de subirlo, obviamente este mismo conjunto de ISOs es muy bueno, pero, 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 todavía estás a tiempo, le va mejor poder de binaria, porque hace sinergia con este PC, poder de binaria le aumenta más la vida, y le da un índice de recuperación, y le da también un escudo de vida, entonces fíjate que este PC viene siendo un poder de binaria 2.0, te da vida, te da un escudo de vida, y te da índice de recuperación, o sea, poder de binaria más esto, lo hace inmortal a Thanos, si tú lo quieres, si tú quieres a Thanos para que sea super mega open, pvp, en conquista y duelo dimensional, tiene que ponerle poder de binaria, hazme caso, eso, obviamente despertar todos los ISOs, y en la parte de la equipación, ponerle mucha vida, ataque físico, y ese último puede ser de lo que te dé tu gana, velocidad de ataque, puede ser, le va bien, índice de recuperación, si no ha llegado al tope, pero si le pone poder de binaria va a aventar muchísimo, y así por el estilo, o sea, ponerle vida, ataque físico, el último puede ser, no sé, como ya dije, el mismo índice de recuperación, o penetración de defensa, si le hace falta, o cualquier otra cosa, velocidad de ataque, cualquier cosa que le ayude mucho para romper más madres, Strange es muy buen personaje, con un PC de autoridad ayuda muchísimo, Gambito se queda un poquito corto, pero con cualquier obelito que aumente el daño está bastante bien, y en general, este personaje es bastante útil, ayuda mucho, un buen potenciador, este con un PC de destrucción, autoridad ayuda mucho, este también con uno de energía ayuda mucho, este se queda un poquito atrás, aunque tenga este nuevo traje, no sé, yo no, no he visto muy, muy bien a este, a este Wolverine, tiene un PC de regeneración, ya tiene un buen PC, yo le subiría los ISOs y le pondría, y lo pondría en Tier 3, cuando subas a Tano, esta no es tu prioridad, este es excelente con un PC de percepción, está al máximo de hecho, y tiene muchísimos, muy buenas estadísticas, de hecho, te salió casi perfecto, te felicito por, por ese personaje así de equipado, así te tiene que servir para todo, tú a quien se lo pongas al lado, rompe madres, tu cuenta está muy avanzada, este main súbelo también, por cierto, un PC de autoridad o regeneración es un dios, y obviamente tienes que subir a la mejor del juego, que es Jean Grey, que no la tienes, y debes de reunir los cristales y conseguirla, porque de verdad, hay un antes y un después en tu cuenta, antes de Jean Grey y después de Jean Grey, hay un antes y un después, entonces eso es lo que te recomiendo, Mr. Yejo, sube a Jean Grey, Thanos, ya sabes, el poder de binaria, subirle los ISOs, y bueno, sobre tu un amor y tu Lady Deadpool, ya viste mi reacción, me gusta muchísimo como están equipados, este main también está muy bien equipado y ayuda muchísimo a Thanos, claro, Thanos en Tier 3, y con lo que te dije ya, para que ya sea invencible, así que nada, esta fue tu revisión, espero que te haya gustado, si te gustó déjamelo saber en los comentarios, si tienes alguna observación que hacer, o algo que no vi, o algo que dije mal, o algo que te parece incorrecto, pues me lo deja saber, y así mejoraré, es en esa parte del contenido, muchas gracias, y vamos a la siguiente review, a ver si no está tan largo el vídeo, porque no me he fijado, si no, me despido y whatever, bien, pues estoy haciendo la, iba a grabar la siguiente revisión, la de Funes 17, Funes lo siento, de hecho en tu vídeo, que vas a ver mañana, te darás cuenta que fue que se me salió totalmente de las manos, de tu review, son como 18 minutos, o algo así, y calcula que estas son unos 18 más o 20, no sé cuánto vaya, entonces no podía por 40 minutos, no, 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 imposible, de hecho, ni hubiese podido subirlo el mismo día de hoy, este vídeo que están viendo hoy, o sea, porque lo grabé hoy, y lo estoy subiendo hoy, muchas gracias perrita, en fin, nada, esto es solamente para despedirme, espero les haya gustado, si les gustó, dejen su like, comenten, suscríbanse, activen la campana, recuerden llevar a los mil suscriptores para poder hacer el sorteo del pack de GenX o de biometrías, ya no voy a hablar más, nos vemos en un próximo vídeo chicos, gracias nuevamente, chau chau.